Con el fin de articular acciones entre varias instituciones para brindar atención a la población venezolana asentada en el municipio y que estos ciudadanos conozcan cuáles son las rutas de atención para acceder a beneficios que otorga el Gobierno Nacional, la secretaria de Gobierno, Francia Elena Álvarez, anunció la conformación en los próximos días de una mesa de trabajo con el Consulado de Venezuela. Y otras instituciones como Registraduría, Fiscalía, el INPE, Policía Nacional, entre otras, en el cual podamos brindar una mayor orientación a esta población y vamos a hacer una reunión en próximos días en donde el señor Consul venezolano nos va a presentar la ruta de atención y nosotros primeramente conocerla y de esta manera poderla seguir informando a las comunidades venezolanas que están en nuestro municipio La funcionaria reconoció que en el municipio la población venezolana poca información tiene sobre orientación para su atención De esta manera, pues muchos de estos ciudadanos venezolanos puedan conocer qué alternativas tienen y qué beneficios también les ofrece el Gobierno colombiano en su estadía aquí en nuestro territorio De acuerdo con el último censo realizado por la personería en junio pasado, a Barranca Bermeca han llegado hasta la fecha 2.500 venezolanos Y poder organizar una agenda de trabajo en el cual también se pretende que quizás de manera periódica tengamos una atención, un punto de atención mensual, semanal, lo estamos determinando con el consul en nuestro municipio para que brinde toda esta orientación a estos ciudadanos venezolanos La socialización de estrategias para beneficiar a esta población se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la Alcaldía Encuentro del que participó el consul de Venezuela en Bucaramanga, Marlon Carlos Selegón